¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo, como veis, para traeros un Review Más Look que hacía ya bastante, bastante tiempo que no subía ninguno y no sé vosotros, pero yo ya los echaba un poquito de menos y bueno, recientemente me he comprado la nueva y última paleta de Anastasia Beverly Hills Amresi y bueno, pues he dicho, vamos a volver a los Review Más Look con ella Amresi o Amresi o como se pronuncie, que sé que lo digo fatal es una influencer norteamericana con la cual Anastasia Beverly Hills ya hizo otra colaboración que fue la de este iluminador que yo también tengo y que hoy llevo puesto y ahora directamente han sacado la paleta de sombras la verdad es que dudé un poco si comprármela, ahora os comentaré pero finalmente cuando la tuve entre manos dije, me encanta, me parece preciosa me la tengo que comprar y bueno, aquí la tengo y por eso hoy os hago su Review Más Look para que la conozcáis en profundidad, sepáis mi opinión sobre ella veáis swatches, veáis como se hace este look que llevo, todo, todo, todo así que nada, empezamos voy a comenzar por el Review como siempre y bueno, ya estabais viendo la cajita en la que viene la paleta, una cajita de cartón normal y corriente en un color rosa pastel y con las letras de Amresi en un tono oro rosado diría yo es brillante y bueno, por la parte de atrás viene pues información, ingredientes de las sombras una fotito del interior de la paleta, lo habitual, vamos, nada realmente reseñable y aquí tenemos la paleta en sí en esta ocasión el packaging es de Glitter, como ya lo fue el de Sultry deciros que al igual que Sultry, en principio, esta paleta es también una edición limitada ¿vale? es una edición limitada que ha sacado Anastasia junto a Amresi y bueno, lo que tiene de curioso esta paleta, en primer lugar, es su tamaño porque es, a ver que tengo por aquí las paletas de Anastasia es un pelín más grandes que las paletas habituales, ¿vale? es un poquito más grande y es porque tiene 16 sombras normalmente las paletas de Anastasia tienen 14 y esta tiene 16 han introducido dos sombras más y es la primera vez que Anastasia saca una paleta con 16 tonos cuando abrimos la paleta encontramos un espejo en la parte superior como suele ser habitual, un plastiquito para proteger las sombras y el ya típico pincel doble de Anastasia que viene en todas las paletas que por un lado es como para difuminar y en el otro más para aplicar pero es así gordito personalmente es un pincel que no está mal porque el pelo es bueno, es suave pero yo no lo utilizo para nada, esa es la verdad se queda dentro de la paleta siempre porque además sabéis que a mí los pinceles dobles no me gustan no tengo donde meterlos así que mayoritariamente se queda dentro de la paleta o directamente lo echo al cajón y ya no le hago ningún caso y bueno, estas son las 16 sombras que tiene esta paleta deciros que dentro de ella vamos a encontrar como 4 texturas podríamos decir, tenemos sombras tanto mate como irisadas, pigmentos prensados y glitter vale, en esta ocasión he introducido glitter que yo creo que es la primera vez también que en una paleta de Anastasia hay glitter os voy a acercar la paleta para que veáis los tonos de cerca y bueno, puede que a muchos de vosotros al igual que me pasó a mí la primera vez que vi esta paleta, si os vengan a la mente las paletas anteriores de Anastasia de hecho yo la primera vez ya que la vi fue como, what? o sea, como que encontraba sombras en cualquier otra paleta de Anastasia que estuvieran aquí, como si fuera un recopilatorio de sombras pero desde la marca dicen que son 16 sombras completamente nuevas que no hay ninguna igual a las anteriores así que bueno, ahora luego lo veré y os comentaré pero primero quería comentaros que bueno, según la página web de Sephora o así pone en la página web de Sephora Amresi quería crear una paleta que tuviera todos los tonos que necesitas sea cual sea tu estado de ánimo sea cual sea la ocasión incluye tonos neutros para la vida cotidiana que eso me ha gustado mucho tonos rosados para esos momentos en los que quieres coquetear y tonos ahumados para que tus ojos sean impresionantes según Amresi y Anastasia con esta paleta no deberías necesitar nada más para hacerte cualquier look bueno, un poco gracioso la definición la verdad a mi al menos me ha hecho mucha gracia por eso quería compartirlo con vosotros y bueno, deciros que cada una de las sombras tiene 0,75 gramos de producto si, no me equivoco verdad que lo había visto por aquí 0,75 gramos, si y es la paleta que más cantidad de producto por sombra lleva he estado comprobándolo con las paletas de Anastasia anteriores que yo tengo por supuesto que no son todas pero tengo la mayoría y en las anteriores hay hasta de 0,74 pero esta tiene 0,75 así que tiene más cantidad que otras voy a pasar ahora a haceros swatches para que veamos todas las sombras bien que tal pigmentan, como son los colores y demás pero quería comentar algo y es que bueno, parece que siempre que sale una nueva paleta de Anastasia a la venta hay muchas opiniones contradictorias a mi me han llegado algunas de vosotros he visto algunos reviews y como siempre hay de todo desde gente que la ama gente que la odia gente que dice que es una caca gente que dice que le encanta gente a la que le funciona genial gente a la que le funciona fatal y yo ya es algo por lo que sinceramente no me guío a la hora de comprarlas porque a cada persona le parecen una cosa yo ya he comentado en varias ocasiones que creo que estas sombras de Anastasia normalmente, en general, vale son bastante como diferentes no sé cómo decirlo por ejemplo las sombras mate suelen ser muy pigmentadas un poco secas hay que trabajarlas mucho hay que aplicar poco volver a aplicar continuar trabajándola es como más costosa que otras sombras por ejemplo luego tienen sombras que son muy especiales pero que igual hay que utilizar a lo mejor a modo de top coat hay pequeñas cosas que creo que hay que conocer el producto y pillarle el truco a la hora de trabajarlo y no quedarte en es malo no funciona no me va bien parchea si puede ser que sea malo que no te funcione y demás pero es que creo que hay que pillarle un poquito el truco así que bueno cada uno tiene una opinión la mía creo que ni es mejor ni peor que la de nadie todas son válidas y por supuesto yo os voy a dar la mía sincera y bueno vamos a hacer los swatches bueno pues aquí tenéis las ocho primeras sombras todo lo que viene siendo la línea superior de la paleta bueno he dejado aquí este hueco que es donde tengo el quemado que el otro día en el vídeo de las paletitas de millo os lo puse anotado porque digo lo mismo alguien va a decir que tiene esta chica ahí en el brazo bueno pues que me quemé básicamente y bueno ya se está curando pero nada dejo ahí el hueco limpio para no ponerle nada encima y bueno como podéis ver como os digo esta es la parte superior de la paleta ya de un primer vistazo podéis ver como pigmenta de bien esta paleta swatches completamente en seco hechos con el dedo coger y pasar el dedo vale como siempre yo ya sabéis que si algún día pongo alguna prebase humedezco o alguna cosa extraña os lo voy a decir vale siempre os hago swatches completamente reales porque me parece un absurdo engañar o sea es que me parece un absurdo yo ni gano ni pierdo nada así que bueno vamos a empezar vale y vamos viendo en primer lugar esta sombrita de aquí espero que la podáis ver se llama wasted es un tono rosado muy claro yo la he utilizado para debajo de la ceja aunque personalmente no es que sea un tono predilecto para mi para debajo de la ceja pero bueno como no hay otra cosa la he utilizado es un tono rosa muy muy clarito que se funde bastante bien con mi tono de piel tiene unas purpurinas plata que no entiendo la verdad porque no tiene sentido no me parece que den una luminosidad especial ni nada por el estilo pero bueno ahí las tiene tengo que decir que esta sombra es la más polvorienta de la paleta con muchísima diferencia cuando la coges ya sea con el dedo con el pincel es que se desparrama toda luego no tiene mucha caída en el ojo pero cuando la coges te asustas bueno la segunda sombra se llama Barb es posiblemente la una iba a decir una o la favorita mía de la paleta es una sombra rosada con un duocromo como azulado verdoso bueno es que es preciosa yo espero que lo podáis estar viendo si está de aquí es impresionante esta sombra a mi me encanta sobre todo para utilizar a modo de top coat pero por si sola también se puede utilizar sin ningún tipo de problema la tercera es un glitter se llama Litty es un glitter como en un tono entre rosado morado anaranjado cobrizo es preciosísima es glitter glitter puro y duro no es una sombra con glitter es glitter hay que utilizar con glitter glue o con algún otro adhesivo pero bueno por si sola así cogida con el dedo así es como se ha quedado y la verdad es que está muy bien pero bueno yo para el ojo aconsejo utilizarla con algún adhesivo esta siguiente moradita se llama cupcake es un tono morado preciosísimo me parece que tiene una luz súper bonita también es muy muy bonita de verdad y pigmenta súper bien la siguiente se llama dragon es un tono dorado así un poquito cobrizo diría yo a la vez no sé es decir que es un dorado más tirando a anaranjado pigmenta mogollón pero mogollón es brutal o sea coge súper poco y pigmenta que es una barbaridad la azul se llama Leo es un azul súper intenso como veis satinada también es súper bonita pero súper bonita esta de aquí es el otro glitter que se llama Gemini o Gemini es un tono como entre dorado un poco verdoso es súper bonito de verdad pero súper bonito me parece preciosísimo y por último Georgina Georgina sí que no veo sin las gafas que es este marrón de aquí un marrón satinado súper precioso con una pigmentación brutal y bueno realmente esta línea para mí no tiene fallo en serio a excepción de la primera sombra que realmente me sobra podrían haberle puesto un beige mate tenía que decirlo el resto las otras siete me parecen impresionantes y es que las satinadas son brutales y las de glitter me parecen preciosísimas y aquí tenéis la segunda parte de la paleta la parte inferior en la que mayoritariamente hay sombras mate a excepción de estas dos primeras que son satinadas bueno como veis en líneas generales tienen una pigmentación muy buena también quizá yo diría que para mí las dos menos pigmentadas son estas dos de aquí las dos últimas las dos más oscuras pero por ejemplo la sombra negra es súper súper suave y en cambio la sombra más marrón es un poco más seca ya tocándola al tacto pero por ejemplo esta sombra de aquí rosada es igual de seca que esta al tacto y pigmenta mucho mejor bueno vamos a ir viéndolas una a una ¿vale? esta primera de aquí fucsia se llama resi o resi como am resi pero sin el am es un tono fucsia satinado que a mí personalmente pues no me fascina en exceso esa es la verdad es muy bonito a la vista pero no es un tipo de color que yo realmente utilice este tono de aquí se llama anastasia haciendo la pelota a la jefa eh amiga y bueno es una sombra rosa duocromo dorada es súper bonita es cierto que no es una sombra muy original porque yo la tengo en varias paletas de varias marcas pero bueno es muy muy bonita esta de aquí empezamos ya con las mates se llama new joker new joker algo así es una sombra eh anaranjada mate preciosísima perfecta para transiciones para mí muy parecida es og pero esta tira más a marrón que a naranja creo que se puede observar la diferencia entre ambas las dos pigmentan súper bien y son súper súper suaves esta de aquí se llama semsa es un tono como fucsia morado no sé muy chulo la verdad es que muy muy chulo y además cuando la trabajas es como que se ve más rosada es muy muy bonita como os decía es un pelín seca al tacto y a la hora de aplicarla pero luego trabajándola un poco como os decía antes es cuestión de trabajarla da muy buen resultado de verdad que sí queda muy bonita esta de aquí se llama 1988 es un tono marrón mate bastante oscuro pigmenta súper bien pero súper bien y es muy suave la negra se llama beca beca es un negro mate que como os digo para mí le falla un pelín la pigmentación no es un negro de estos impresionantes pero bueno no está mal del todo y la última que se llama yugo es este tono como marrón morado muy 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 oscuro que como os digo también me parece que le falla un poquito la pigmentación y esta además es bastante seca al tacto bastante vistos todos los swatches y todos los tonos de la paleta personalmente en líneas generales me encanta me parece una paleta preciosa con la cual te puedes hacer muchísimos looks añadiendo la sombra beige mate en mi caso pero incluso utilizando la sombra rosita primera que es la que de hecho he utilizado yo hoy en mi look y bueno me parece una paleta muy versátil con algunos tonos muy especiales que tenga esos glitters tan preciosos le dan un punto extra a la hora de hacer looks festivos o añadir un toque de glitter en el look me parece que la selección de mates es brutal porque tienes para transiciones tienes para oscurecer tienes ese tono tan diferente y especial como es el fucsia liláceo y personalmente me gusta un montón quería enseñaros algo y es que bueno como veis acabo de swatchear la paleta yo la he utilizado ya con pinceles y ahora acabo de meter el dedo en todas y cada una de las sombras y la paleta como veis está perfecta ¿por qué digo esto? bueno porque me ha llegado y he visto en algún que otro review que mucha gente dice que las sombras se caen solas que las rozas y se destrozan por completo se desmenuzan completamente que se les hace un boquete en la sombra al tocarla ya las podéis ver no he tenido ningún tipo de problema de ese tipo que no digo yo que esa gente esté mintiendo por favor para nada os ha salido mal a la paleta o ahí hay algún problema id y comentarlo en Sephora o donde la hayáis comprado porque no es normal no es normal o sea a mi no se me ha desmenuzado absolutamente nada ya habéis visto eso que he metido el dedo en todas y cada una de ellas y he utilizado ahora para maquillarme algunas de ellas la he utilizado ya en un par de ocasiones más y ni hay boquete en ninguna de las sombras ni absolutamente nada así que simplemente lo digo para advertiros que si la habéis comprado y la habéis rozado con el dedo y la sombra se ha deshecho si os ha salido si os ha caído y demás id a devolver la paleta o sea es una paleta que vale mucho dinero vale 55 euros con 50 y no es para que se desmenuce o sea por favor por eso os lo digo vale no es por dejar como mentiroso a nadie sino para advertiros de que puede que hayan salido algunas en mal estado y bueno dicho todo esto y como os comentaba a mi personalmente la paleta me ha encantado tanto por las tonalidades como por la calidad como quedan las sombras el resultado que dan y demás personalmente me encanta y yo si la recomiendo por cierto me he equivocado en el precio no son 55 con 50 son 54 con 55 vale precio en se fuera sin ningún tipo de promoción yo me la compré con promoción y bueno ya sabéis que Anastasia Beverly Hills aquí en España se vende en Sephora pero también la podéis conseguir a través de otras webs como Beauty Bay o Cool Beauty Cool Beauty ahora mismo no estoy segura bueno yo lo que encuentre os lo dejo aquí abajo vale en la cajita de información y bueno como os comentaba al principio uno de los motivos por los que dudé si comprarla fue el tema de los tonos porque me daba la sensación de ser un recopilatorio de paletas anteriores de Anastasia y de hecho una de vosotras me pasó una foto en Instagram de un perfil que se llama Beauty Ex Sleep os la dejo por aquí vale para que la veáis bien donde bueno pues evidentemente se habían dado cuenta de lo mismo porque era lógico y lo normal solo hay que tener ojos en la cara e hicieron una tabla comparando las sombras de la paleta Amresi con las sombras que podemos encontrar en otras paletas de Anastasia y que yo casualmente tengo todas no tengo todas las de Anastasia que hay pero si tengo todas las de la comparación y bueno te van poniendo como los equivalentes os voy a dejar tanto la foto por aquí como el link directo a la foto en la cajita de información por si queréis verla más al detalle y bueno yo me he parado esta mañana a ver si realmente las sombras son tan tan parecidas o si hay alguna repetida vale con otras paletas anteriores de Anastasia y tengo que decirlo que aunque lo parezca ninguna es exactamente igual ninguna la única que podría ser igual es la negra pero en la paleta Soft Glam por ejemplo que hay una negra pigmenta increíblemente mejor que en esta o sea que es que ni la negra puesta una al lado de la otra es exactamente igual así que ese miedo que yo tenía a que las sombras estuvieran repetidas no hay ninguna sombra repetida parecida sí por supuesto por ejemplo en las naranjitas mate en la Soft Glam también hay unas naranjitas mate muy del rollo pero no son iguales ninguna es exactamente igual porque la fucsia y la azul se parecen un montón a las que hay en Riviera cuando tú ves la paleta es como que dices uff son las mismas que las de Riviera no son las mismas no se parecen o sea es curioso pero es así así que bueno mucho mejor por supuesto porque me daba un poco de rabia si hubieran sido las mismas sombras pero vamos no no lo son y bueno chiquis pues hasta aquí el review de la paleta os voy a dejar viendo el tutorial del look que os he hecho con ella para que la veáis en acción y tengáis un ejemplo de look hecho con la paleta única y exclusivamente un ejemplo que es este que llevo yo y un look muy potente la verdad es que sí muy rollo instagram como digo yo con toda la forma del ojo con ese tono rosado morado tan bonito con brillo en el párpado la parte inferior con el azul bueno he querido utilizar varias sombras no todas pero varias y en esta ocasión no he querido utilizar ninguno de los glitters porque me apetecían más el resto de texturas aunque como os decía los glitters me parecen preciosos también y nada os dejo viendo el tutorial ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muchísimas, muchísimas gracias y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo video. Un besazo enorme a todos. ¡Chau!